vamos a tratar de arrancar a raíz el contexto es esto no ha dado el sótano del planet para muchos se desbocó para otros batió la justa hola guachón como andas ahora les voy a decir que me parece pero creo que ha dado volvió y volvió en una forma tremendo volvió en una forma tremendado bueno el contexto era esa la selfie el símbolo que le dicen el logo de superman es el de kingdom com entonces se está armando todo este este debate geek no por llamarlo así vamos a ver qué decían vamos a ver qué decían volvió en forma de fichas de concepto porque es el logo de la película no tengo ninguna duda la película lleva en reproducción un año está crogar clown le mandamos un saludo también a jc oscar alejandro y vane de cabil vane de cabril el amor imposible de mula el amor platónico de mula bot del concilio y de muchos también estoy muy filtreado no tengo un par de colores les subí el color al tema este como la cámara es tan mala esta mierda la cámara que tengo y tengo que buscar la vuelta boludo aparte tengo luces el otro día me dijeron che qué buen qué buena calidad ahora me la tiras abajo que hijos de puta que son todos en este medio boludo siempre te tiran para abajo yo veo esto lo voy a tener que poner en velocidad normal sepan disculpar pero habla muy rápido vamos yo veo esto una puta aberración y ya no por el hecho de que si tú presentas un superman nuevo este de cabeza es de sentido común que te crees tu propio traje y tu propio logo es lo que define cierta medida también al personaje que coger un logo tan reconocible tan icónico tan apegado a un superman maduro retirado de vuelta de todo aparte de una falta de creatividad total que es lo que 100% de acuerdo o sea todos los benditos superman tuvieron traje propio logo propio que quizás un poco empezó eso batman de 1989 el de rip era el símbolo de siempre de superman pero a partir de batman 89 me parece que todos tuvieron eso que le encanta hollywood no de dar vueltas de de moldear lo suyo su propio contenido quizás el de el de saque snyder el de batman es muy parecido al de dar night casi igual tiene ahí unas ciertas variaciones no sé estuve en el chat del sótano el otro día porque justo estaba el pedo ese domingo pero siempre los veo diferidos y joriana desapareció se asustó con el contenido que tenemos seguro luego le importa el 90% de la gente que paga para ver la peli no sé leonel si fuiste por ahí un poco irónico pero si es verdad que demuestra personalidad si es verdad que si estás reinventando al personaje si es verdad que si estás es el personaje que toda la vida según ellos quisieron dirigir quisieron hacer la historia como es superman y que quiere que tenía mínimamente mínimamente hace tu propio logo pero bueno seguramente esto fue un capaz que tiene otro símbolo superman y es descartado no sé pero en esto que dice para mí yo consigo radias que has tenido tiempo para crear ars tus historias aparte de esa falta de creatividad creo que no primero no se corresponde a lo que nos has estado con tarman recién llegado a metrópolis tal tal entonces quiere decir que cuando yo compro una camiseta con el logo de kingdom con qué camiseta estoy comprando la de alex ross un superman que ha calado en mi generación la generación que ha leído la novela gráfica o la del retrasado es ahí lo tenemos señoras y señores vamos de vuelta vamos de vuelta que te crees tu propio traje y tu propio logo es lo que define cierta medida también al personaje y coger un logo tan reconocible tan icónico tan apegado a un superman maduro retirado de vuelta de todo tiene puto sentido aparte de una falta de creatividad total que es lo que irradias porque has tenido tiempo para crear ars tus historias aparte de esa falta de creatividad creo que no primero no se corresponde a lo que nos has estado con tarman que han llegado metrópolis tal tal entonces quiere decir que cuando yo compro una camiseta con el logo de kingdom con se viene de vuelta camiseta estoy comprando la de alex ross un superman que ha calado en mi generación la generación que ha leído la novela gráfica o la del retrasado es porque vamos a ver es que me parece una falta de respeto total y absoluta se cagan todo de risa crogar comiendo pochoclo comiendo palomitas que grande crogar boludo el chabón se preparó todo para cuando es que tiene razón tiene razón acá entre nosotros ustedes y yo tienen razón tiene razón en todo lo que dije porque si vos tenés un logo igual estás haciendo el marketing del marketing estás haciendo marketing de otra cosa cuando en realidad te lo apropiaste no es raro el logo hicieron en pain dice me encanta cuando le dice retrasado yo ahora te voy a explicar por qué le dice cuál es mi visión de que james ganes es un retrasado no sé por qué bueno quizás desde la mercadotecnia lo dice ado no sabes por qué yo te digo que es un retrasado es más no tiene nada que ver con la gente con discapacidades distintas no 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 se equivoque james gan es un retrasado muchos años fue atrasado mentalmente por cosas como es por cosas como es que son reales porque james gan como le va a decir james gan a james gan que es un retrasado que está diciendo ado todo el mundo espantado todos estos estos avatares de mierda de twitter insultando luego bueno en esta en esta en esta ado tiene razón es un retrasado james gan que los nenitos lo tocan en la parte graciosa que un chico que le hagan un felatio a un niño este púberes tocando atrocidades atrocidades por eso james gan es un retrasado sabes entonces yo entiendo yo entiendo a la herramienta de freezer te gusta yo entiendo a la gente que dice yo de este tipo no voy a ver una sola película y te entiendo y te entiendo perfectamente porque por cosas como esta no tendríamos que ir ninguno a ver la película estamos por cosas como estas este tipo tendría que seguir cancelado este tipo tendría que estar apercibido por la justicia este tipo debería no no tendría ni que aparecer y esta semana lo vimos que el tipo se juntó con todos los mejores pero top top directores de la industria a comprar un cine que iban a demoler en los ángeles o algunas giladas estaban nolan steven spielberg yo me decís qué carajo hace ahí bueno el tipo está ahí el tipo tiene un lobby muy importante el tipo tiene tanto lobby y tanto lobby james gan que superó esto superó el punto despido de disney para disney lo echó para guardianes de la galaxia 3 disney lo echó y volvió hizo la película es el cio de des entonces no no es fuerte juan carlos no es fuerte está acertado está totalmente acertado entonces no 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 al lugar no 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 al lugar y si al lugar que este tipo james gan es una de las cosas más macabras que le pasó a la primero warner segunda dc o sea es más poner imagínate que le dabas una película más que hacía guardar en la galaxia 3 vamos tendría que haber desaparecido de la fase del planeta tierra este muñeco sigue estando ahí sigue cuando lo saque madrid te vas a poner como loquita obvio que sí obvio que sí obvio que sí es más a la película de madrid se la están recontra retoqueteando pero es futurología eso es adivinar vamos a ver qué pasa y tiene un montón de tweets así es que la mujer lo yo te pregunto guachón quién es la mujer en esa relación cuestión chicos esto es lo fuerte total y absoluta porque es que lo quieren llevar para el lado de los superhéroes y las cositas está todo bien todo perfecto así es un montón decirle retrasado a james han por lo que hace con superman legals y todo eso y si me parece que es un montón yo te lo llevo para otro lado yo te lo llevo para otro lado es un choque de conceptos tan brutal que lo que haces es lo que hace este tío desde que ha cogido los mandos que es enmierdar todo y confundir al personal metiendo 50.000 tíos diciendo que quiero traer una cosa pero luego traigo lo mismo lo contrario de lo que no quería traer ahora venimos con el logo damos por hecho que este va a ser el logo no si luego se desmarca con un motor logo y otro traje pues es otra discusión pero vamos a ver esto me parece a todas luces que no hay por dónde cogerlo esto cara es casi lo que decía yo en el vídeo el vídeo que saqué el otro día si no lo vieron me imagino que lo vieron todos no todos bañados el otro día hice este vídeo hace dos días y hypear superman legas y es de alcahuete pero no al tipo que dice me hace mucha ilusión superman legas y otra película de superman en el cine vamos a ver si esta vez hay una trilogía 23 vamos a ver si cala te hace buena taquilla ojalá que le vaya bien no tengo nada contra vos nada contra vos hypeador desde la bondad si a la gente que milita producto si a la gente que aplaude todo las focas los falsos esa gente no es alcahuetismo puro es alcahuetismo puro no no hay otra no hay nada así que ado vayan a ver este estuvo bueno estuvo bueno este hernán merreta porque digo que es aburrido el sótano del plan en sí hay programas que son aburridos pero este este 2 horas 50 james gann nos trae el superman de kingdom to kingdom come está muy bueno lo recomiendo lo recomiendo la verdad este se hizo muy ameno me parece que es ese ese grupo de gente que estuvo acá estuvo estuvo la verdad muy muy divertido parece de estuvo muy divertido nadie debería ver las pelis de tarantino porque sabía lo de weinstein no es con algo justo como a no no bueno pero está bien pero quedó ahí ahí está la diferencia en el que este chef este weinstein si el gordo es el weinstein no sé cuestión que a ese ya está para toda la vida se le descubrió todo y para toda la vida quedó no james gann sigue vivito y coleando después de decir públicamente que lo que dijo es decir estás exagerando puede ser que exagere pero si yo escucho a alguien o veo a alguien que escribe eso nunca más nunca más yo con los niños no nunca nunca sabes que bueno yo les se los dije en joda gracias guachón me das en me das el pie se los dije en joda en el chat del sótano le dije pero al final quién iba a decir que james gann iba a unir al sótano del planet este con la botella de candor y efectivamente si los dos bien de la botella de candor que no lo voy a ver por la salud mental mía y de ustedes en este directo no basta de la botella de candor basta este pero lo vi lo vi y el chabón coincidió o sea los dos dijeron lo mismo los brillantinos y los otros dijeron lo mismo y los del sótano los sotan y el brillantino todos dijeron que me pican todos dijeron que que el logo no estaba bien que el logo es de kingdom com el símbolo de kingdom com y no hay que usarlo en otra cosa los dos dijeron lo mismo qué clase de multiverso es este no lo sé muchachos no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no 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 Gracias por ver el video.